Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al taller, a este nuevo taller en septiembre llamado Pintemos como Mondrian, este pintor holandés tan famoso que pintaba principalmente con colores primarios les voy a hablar un poquito sobre... ya muchas gracias Acoustic Duo me gustan mucho, han dado conciertos muy buenos ahí en el museo y bueno, pintaba principalmente con colores primarios bueno entonces, ahora sí podemos comenzar bueno, como les iba contando, este taller está inspirado principalmente en este artista tan vanguardista llamado Mondrian, como les decía también es un pintor holandés que fue el fundador de un estilo llamado neoplasticismo en el fondo el neoplasticismo, aunque suene como un poco lejano, un poco extraño significa que los dibujos o las obras que realizan estos artistas son súper simples eso en pocas palabras, o sea que todos los detalles se van solamente queda lo esencial y lo principal de lo que se quiera dibujar y bueno, principalmente se define por realizar figuras geométricas como también usar colores puros, que son los colores primarios y yo siempre les hablo de los colores primarios y secundarios que serían estos que tengo aquí, sería amarillo, sería azul y rojo y los combinaba principalmente Mondrian con el color negro y líneas rectas líneas geométricas y principalmente cuadrados y rectángulos bueno, la verdad es que Mondrian no siempre pintó así él en un principio le gustaba pintar muchos paisajes relacionados a la naturaleza más lúgubres o como más tranquilos inspirando como un poco de quizás como así como, no sé, algo como más sereno paisajes más serenos y después de un tiempo empezó como a conocer otras cosas a conocer otras vanguardias, otros estilos y comenzó a crear este estilo llamado neoplasticismo y bueno, él por otro lado amaba mucho la música a él le encantaba el jazz y bueno, también se inspiraba mucho en esta música cuando uno ve algunas de sus obras sobre todo las últimas obras del artista es como si escuchara el jazz de fondo al verla es impresionante y bueno, algunas de sus obras que tengo aquí tengo algunas fotos son, por ejemplo, esta que si no me equivoco se llama Broadway Boogie Boogie y como les contaba cuando uno ve esta obra se da cuenta es impresionante como uno puede casi como que escuchar el jazz de fondo y estas líneas estos puntos de colores que imitan un poco el movimiento de la trompeta esa euforia que provocaba quizás por esos años y también tenemos otra obra que es como la más conocida que se llama Composición en Rojo y que es con las obras con la que o con la obra con la que nos vamos a a inspirar en este taller ¿ya? ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hablar de los materiales lo que necesitamos acá es yo aquí tengo un trozo de cartón yo elegí un trozo de cartón más bien ancho que son los típicos que vienen en la caja la típica caja de cartón que es como medio blandito no es no es tan denso y es y es grueso la idea es que lo usemos para hacer estampas lo otro que vamos a necesitar es una esponja de estas típicas amarillas con verde yo aquí ya las tengo cortadas corté la parte de arriba que es más porosa y también la parte amarilla que es más blandita y es como la principalmente lo que más vamos a usar en el taller y las cortamos de forma como cúbica o rectangular ¿ya? como ustedes quieran el otro que vamos a necesitar son tijeras para poder cortarlas no cuesta nada de verdad yo lo hice con tijera de niños y no cuesta nada cortarlas y también pinturas como las que les había mostrado preferentemente de los mismos colores que usaba el artista que sería en este caso amarillo, azul, rojo y negro ¿ya? pinceles para poder ayudarnos a pintar las esponjas y el cartón y por último una hoja o una cartulina y te recomiendo usar yo estoy usando una hoja de blog porque es más gruesa así que te recomiendo que la usen ¿ya? entonces lo primero que vamos a hacer es cortar el cartón de forma rectangular en esta ocasión vamos a hacer una especie de estampas con material reciclado con material que tenemos en casa para hacer una especie de ciudad al estilo mondriano esa es la idea del taller ¿ya? entonces vamos a cortar diferentes cuadraditos unos más anchos otros más gruesos para dar diferentes efectos y diferentes formas van a ver que es súper simple y se ve súper bien entonces yo voy a cortar solamente dos porque acá tengo algunos otros y por otro lado también vamos a terminar de cortar la esponja la idea es que quede como bien derechita por ejemplo aquí está súper chueca así que la voy a enderezar un poquito para que quede como bien bien derechito el cuadradito que vamos a estampar y lo vamos a dejar aquí y por último voy a cortar esta por la mitad para hacer un cuadradito para tener dos cubitos y un rectángulo por ahí no necesito que sea perfecto y voy a dejar este así ¿ya? lo voy a emparejar un poquito bienvenidos todos los que se están conectando estamos haciendo un taller de Mondrian o inspirado en Mondrian pero con estampas estampas que con cosas que encontremos en casa si es que ustedes no tienen esponja o a su mamá les puede retar porque las van a robar para cortarla pueden usar incluso un trozo de papa o otro pedazo de cartón de verdad lo que se les ocurra o lo que tengan al alcance ya no es necesario que utilicen exactamente lo que yo estoy utilizando esto también lo voy a cortar de forma cuadrada y también acá por ejemplo si es que yo no tengo esponja también tengo otro tipo de esponja que son las que vienen a los empaques cuando hacen envíos cuando uno compra por ejemplo por internet vienen como con estas esponjitas también son más pequeñas así que también las voy a utilizar ¿ya? entonces ahora sí podemos comenzar y acá tengo algunos pinceles para ayudarme están un poquito húmedos vamos a tomar un cartón por la parte más derecha que encuentres ¿ya? entonces voy a utilizar el color negro y voy a pintar el bordecito no tengas miedo en usar el exceso de pintura porque la idea es que se note bien en el papel entonces la idea es que la orilla quede bien bien pintada ¿ya? y lo que vamos a hacer es comenzar a dibujar una ciudad al estilo Mondrian no necesariamente tú tienes que dibujar una ciudad yo me voy a inspirar ¿ya? voy a hacer unos edificios vamos a ver cómo queda entonces voy a pintar ahí voy a hacer como la estructura de un edificio y encuentro que el efecto que da el cartón es súper interesante porque no es una línea recta no es una línea perfecta sino que te permite un poco jugar con con el efecto de los bordes del cartón y a pesar de que es un poco desordenado yo encuentro que se ve súper entretenido es algo que yo tendría colgado en mi línea de verdad es súper fácil como les decía no sé si ahí se vaya a notar lo que estoy haciendo pero si se dan cuenta le da como un efecto súper especial el cartón como les dije no es una línea recta sino que son líneas desordenadas quizás un poco como con muchos detalles entonces lo voy a seguir haciendo las líneas acá para terminar la hoja de esta parte acá ah sí por supuesto me pidieron sacar el vaso con agua ahí sí en realidad sí se veía mejor gracias por ahí yo creo que ahí estaríamos esa sería la estructura de mis edificios o de mi ciudad de Mondrian entonces yo voy ahora a agarrar mi esponja y me gustaría que vieran cómo cómo queda siento que es súper interesante vamos a meterla ahí en el mezclador la idea es que quede como todas las orillitas bien pintadas para que quede el cuadradito algo así y la voy a pegar que haría algo así se ve como serigrafía es verdad esa sensación me daba y de verdad es súper fácil los materiales son súper fáciles eso es lo que me gustó de este taller voy a lavar un poco el pincel de hecho aquí tengo una que ya había utilizado de color rojo la voy a volver a utilizar yo le he hecho harta tempera nomás y lo vamos a poner aquí algo así hola a todos a todos los que se han estado conectando estamos haciendo de nuevo un taller de mondrian se llama pintemos como mondrian pero es en vez de usar pintura así nomás o lápices vamos a utilizar cartón y esponja como estampas voy a hacer unos cortes en los edificios y el detalle en los cuadraditos que ya hice y voy a utilizar un cartón más delgadito vamos a volver a limpiar el pincel para usar el otro color a ver como queda un cartón Gracias. Entonces esa es la idea en el fondo del taller. También podemos utilizar la parte de la textura como más gruesa que es la parte verde. También queda una textura bastante especial, lo que sí necesita mucha más pintura porque se absorbe súper fácil. Y me quedaría así, miren. Algo así, si se dan cuenta yo utilicé la parte amarilla de la esponja para este y la parte verde de la esponja para este cuadradito. Esto queda con mucha más textura. También creo que es entretenido. Y bueno, vamos a ver los últimos detalles con nuestro cartón. La verdad es que he utilizado la mayoría del tiempo este tamaño, pero también podemos hacer diferentes grosores. Y eso también nos permite hacer más detalles dentro de la estampa de la esponja. Después cuando ya se seque puedes hacer otras líneas encima. Les gustó la idea, parece. Me encantaría que, si es que la repiten, nos puedan enviar algunas fotos, porque de verdad me interesa mucho saber si es que les han gustado las actividades que estamos haciendo. Y también, por supuesto, que nos digan qué les parecen, si es que esperan ver también en las otras actividades que hagamos después. Eso nos interesa mucho. Así que cualquier cosa nos pueden escribir. Ahí. Y vamos a terminar con el color azul. Por acá. Y ahí estaría nuestra ciudad de Mondrian. De stencil sería bacán. Un taller de stencil. Sí, sería una buena idea. Muchas gracias. Lo voy a buscar, voy a pensarlo. Para ver cómo lo puedo hacer, porque la idea es que siempre sea con materiales que tenemos en casa. Entonces, yo creo que no sería difícil. Así que, bueno, en realidad el taller, como siempre, es súper simple. Yo siempre dejo en claro que no soy una profesora de arte ni una experta en arte, sino que, en el fondo, quiero abrir estos espacios para que podamos compartir, para que nos podamos relajar. Y distraernos un ratito en esta cuarentena, sobre todo en estos momentos que son medios difíciles, porque se vienen las fiestas padres y hay veces en que uno no puede estar con su familia. Entonces, son bonitas instancias para compartir con los demás. Y distraernos un ratón. Así que, espero que lo hayan disfrutado. Quédense atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web. Estamos teniendo exposiciones súper buenas. Actualmente tenemos una de Mujeres del Baburiza, que son obras de las mismas artistas que hay en las colecciones del museo. Un trabajo que hemos hecho en equipo. Así que, de verdad, le hemos puesto mucho amor y los invito a visitar la página, que es www.museobaburiza.cl. Y, por supuesto, en nuestras redes, como Museo de Baburiza. Así que, muchas, muchas gracias por acompañarme en este ratito. Que lo pasen bien, cuídense y quédense en casa. Nos vemos.